Encuentra la suma de los ángulos internos de un polígono que tiene siete vértices. Ahora, para encontrar lo que es esa suma de esos ángulos internos del polígono que tiene siete vértices, lo vamos a encontrar a que nosotros digamos lo siguiente. A que nosotros digamos 180 grados lo vamos a multiplicar por paréntesis N-2. Ahí lo tenemos. Bien, ahora, como se trata de un polígono que tiene siete lados, entonces decimos nosotros lo siguiente. Decimos 180 grados por, y en vez de N vamos a poner 7, menos 2. Luego decimos 180 grados por, ¿cuánto es 7 menos 2? Ese va a ser igual a 5. Ahora, si nosotros efectuamos esa multiplicación, veamos 5 por 0 es 0, 5 por 8 es 40, pongo 0 y llevo 4, 5 por 1 es 5 más 4 que llevaba, 9. Estaríamos hablando de 900 grados por, por lo tanto, la respuesta de nuestro problema es 900 grados. Ya que como nos dice, encuentra la suma de los ángulos internos. Bueno, pues esa suma de los ángulos internos de ese polígono que tiene siete vértices, no tiene que dar como repuesta 900 grados. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es este problemita. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chau!